Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido A ver si puedo agarrar a una bolita en el vino A ver si puedo agarrar a una bolita en el vino Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido A ver si puedo agarrar a una bolita en el vino Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido Yo soy un bravil ancillo que ando por aquí perdido ¡Gracias!